Son ajustes normales después de los primeros seis meses de estar en la administración. Todavía hay algo que hay que hacer ajustes. Bueno, hay uno que ya confirmó, Marta Mendíbil, la directora de Comunicación Social. Ella ya se despidió de su puesto, pero no se va del movimiento. Sigue colaborando con nosotros en otra área.